Esto es Columbus. Esta es la ciudad más grande de Ohio, que se llama Columbus. Hay que pagar 5 dólares por el día, aquí en Columbus. No vale. Es gratis los domingos. Esta es la ciudad de Columbus. Columbus? No, Columbus no. La ciudad de Columbus, ¿no? Se dice Columbus. Esta es la ciudad de Columbus. Vamos a entrar ahora. Hemos aparcado en este... 5 dólares al día nos ha costado. Vamos a ir andando hacia la ciudad, que es la que estáis viendo ahora mismo. Desde este aparcamiento nos vamos a ir andando hacia arriba y como estáis viendo se ve perfectamente el sol allá arriba. Pero no os engañéis, que por mucho sol que pegue, el frío cala y se nota. A pesar del frío, cuando algo te gusta, caminas y caminas e intentas ver todo lo máximo posible. Y vamos teniendo unas vistas que me gustan. O sea, nos gustan los tres. Pero si os dais cuenta, a menudo que vamos pasando por las calles, gente en una ciudad tan grande como esta y los edificios que hay, personas pocas veis por las calles. Lo único que veis en la calle somos nosotros, andando y cuatro coches que estáis viendo. Pero que si os viáis, nadie en las calles. Y tan solo a lo mejor hemos visto algún que otro vagabundo pobrecito en alguna esquina, reguardándose del frío. Incluso por la calle, hemos visto un coche con unas muchachas que llevan sándwich en una bolsita y se la van regalando a personas que están en las calles aguantando el frío. Y esto es lo que hay aquí, pero solamente es por el frío. Hace tanto frío que nadie sale a la calle. Tío, nos has metido por la calle más fría, vamos. Aquí podéis ver una de las calles principales que no hay nadie. El autobús parado, vacío. Después los parques, vacío. La bandera que estáis viendo, como ondea con el airecillo, hace un frío que pela. Hace un frío terrible y nosotros nos vamos ya para el coche, porque esto no se puede aguantar. Ya vamos a otro sitio. Mañana vamos a ir a Detroit. ¡Suscríbete al canal!